¡Suscríbete al canal! 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 canción, te quiero muchísimo y pues nada, espero que te haya gustado mucho este tema que he preparado con todo cariño para ti. ¡Que viva el amor! ¡Que viva! ¡Beso! 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 No tengo palabras para decirte, o sea, yo no me esperaba algo así, entonces... Pues gracias, gracias por todo y cantas hermoso. También te tengo otra sorpresa. ¿Otra sorpresa? Sí, sí, sí. Ponte aquí, ponte aquí al lado de aquí. Si quieres, estoy contigo. Si quieres, toda la vida, me quieras un poco más. ¡Que lo muerda! 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 ¡Por un mes más y los meses que vayan a existir! ¡Que muerda el pastel! ¡Que muerda el pastel! ¡Que muerda el pastel! ¡Que viva el amor! ¡Aparato! ¿Por qué hiciste eso? Por la venganza que era una broma que me hizo, así que nos vemos, un mes, vamos al dos, nos vemos el próximo mes.